Lápiz consciente Los cuantos que yo tengo no me caben en un saco Yo no hago coreo con novato Los códigos que tengo baja es más duro que el Chapo Pa' que repete Parigüey Soy una máquina que baja criminal Cuando se trata de rabiar Y en la calle, man, me va a respetar Yo te atraqué con el mic Aguanta presión Tú sabes que el sujeto en la calle es un locón Yo tengo el respeto, soy la explosión Te daba una golpea que parece que te viene entre un millón Yo no digo na' Lo tuyo en tu coro puro bla 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 Tú no tienes cuarto, no corres na' Entonces bacán, el mejor hombre te ve explotar Tú eres duro, sí, pero pon tu casa Tu mente, mano, pero pon tu casa Tú eres la vaina, pero pon tu casa Tóbalo con brisa, bro, que lo que pasa Tú eres duro, sí, pon tu casa Tu mente, mano, pon tu casa Tú eres la vaina, pero pon tu casa Tóbalo con brisa, bro, que lo que pasa Jóbalo con brisa, jobalo con brisa Y si tú no me soportas, pa' que me sigues Tú estás loco por ser como yo, pero no lo consigues La nueva era, aquí todo el mundo se la vive Por eso me aseguré y puse un clavo en el aljibe Hice un refrán que seguro más toda confianza Penetré y estoy comiendo en el plato de la balanza ¿De qué vale que te empuje si tú no avanzas? Si con el balón en mano fue que te canta el danza Estoy más caliente que un pan de panadería Cuando tú lo hacías, hace rato que ya yo lo hacía Aquí nadie se deja, aquí nadie se fía Me siento mejor que cuando Michael Jordan la metía La brisera del mismo color del Banshee Yo tengo un bronceado de M&M y tú pareces un Sanky Tengo a tu jevita mojando el panty Porque se dio cuenta que yo tengo los verdes de Franky Tú eres duro, sí, pero pon tu casa Tu mente, hermano, pero pon tu casa Tú eres la vaina, pero pon tu casa Igualo con brisa, bro, que es lo que pasa Tú eres duro, sí, pero pon tu casa Tu mente, hermano, pero pon tu casa Tú eres la vaina, pero pon tu casa Igualo con brisa, bro, que es lo que pasa Igualo con brisa, igualo con brisa Igualo con brisa, igualo con brisa Igualo con brisa, igualo con brisa Igualo con brisa, bro Que lo que pasa Trapero a los mineros Queda para y no le para Viendo la cotorra anémica De tofal de cuchara Se le apagó la movie Su carrera no se para Sus canciones son de cumpleaños Y que la pasa Tranqui compadre Ese perro que no ladre Que la puerta que yo cierro En un cero a gero la abre Avísale a tu coro Que llegó el mejor rapero Poniéndosele en China Siempre a todos los embouseros Cuero, piperos, ratones de bodega Que quieren entrevista Y a mí nadie me llega Si tú tuvieras preso Tú fueras el preso que friega Tú crees que son los tiempos de antes Tú te la juegas Tú eres duro, sí Tú eres la vaina Tú vales con brisa, bro Que lo que pasa Tú eres duro, sí Tú vales con brisa, bro Que lo que pasa Ya tú sabes quién es lo que Sujeto, oro 24 en la casa Lápiz consciente El de la ETA, ETA, la 50 ETA Clima Produciendo David Cobrata en la casa Chael en la casa Tú estás loco Poniendo el orden De Bobpa Tigre, mi mano Hablamos el jueves Le salió el guasón Le salió el guasón Balsa de raperos malos Prepárese mentalmente Llego en lo anipotente Limpiando el oído del oyente Me critican de parda Porque ninguno dan el frente Lo que yo tengo se nace Y lo que tú haces se aprende En música con sentido Soy el mejor del renglón Tueto raperos de cartón Vendiendo que son fogón Improvisando Yo lo mato en fila Con doy botellón Estaba pa' lo que me dicen can Que le salió el guasón No quería encotar El que no aguante La presión que corra La para bajo picante Y mi legado no se borra Yo estaba preso en lo comercial Ya salí del penal Ustedes no cobran por fiesta Más que mi personal No lo cojan personal Pero no van a sonar No se lo estoy demostrando Y yo se lo vine a recordar Es el show La para tengo otro flow Los géneros me importan Meno que la división De doble T y el kro Estaba pa' lo que me dicen can Que le salió el guasón Cuando se habla de millones Ustedes son parte de ves Estaba pa' lo que me dicen Can que le salió el guasón No es que yo estoy o Jared Él era que yo no estaba en es Estaba pa' lo que me dicen Can que le salió el guasón Cuando se habla de millones Ustedes son parte de ves Estaba pa' lo que me dicen Can que le salió el guasón No es que yo estoy o Jared Cuando se habla de millones, ustedes son un par de pesos. No es que yo estoy oxidado, era que yo no estaba en eso. Saludo a los mozaditas que dicen, ese es mi artista tan claro de corazón que la paja nadie me quita. Es evidente que esto es lo caro y es muy ocurrente. Doy más para que sufrir el corazón en parapente, aguanten su palo. Viven hablando de carro caro y yo callado con un McLaren que se daña de no usarlo. Nadie me frena, ya yo rompí la cadena. Meterse conmigo es no tener un clavo en cuarentena. Andan dando pena, yo con mi vida resuelta. Es que yo soy la caleta y ustedes son la devuelta. Hagan el saludo en paradas de atención, que ahora con una palabra hacen como diez canciones. Esto solo fue un amague, yo no estoy en tiradera, porque si me da pa' ustedes yo les fundo la carrera. Estaba pa' lo que me dicen canky, les salió el guasón. Cuando se habla de millones, ustedes son un par de pesos. Estaba pa' lo que me dicen canky, les salió el guasón. No es que yo estoy oxidado, era que yo no estaba en eso. Estaba pa' lo que me dicen canky, les salió el guasón. Cuando se habla de millones, ustedes son un par de pesos. Estaba pa' lo que me dicen canky, les salió el guasón. No es que yo estoy oxidado, era que yo no estaba en eso. La para, la para, eso no era lo que ustedes querían, lo que pasa es que yo estoy en otra vuelta, normal, chilindrina, la diferencia es que yo puedo entrar a tu terreno, pero usted no puede entrar al mío, le llegaron, a ver Nicolás, musical, always, el chino que encontró su media naranja. La para, la para. ¿Quiere saber la clave del éxito? 0202. Estaba pa' lo que me dicen canky y le salió el guasón. La para, la para. Estaba pa' lo que me dicen canky y le salió el guasón. La para, la para. Andamos en la calle sin miedo y es porque podemos, nada más por tu casa tú abres la boca y ya te conocemos. Por eso le quito el seguro a mi globa, gente como tú que ese tren robocó, aquí te cachamos y te quitamos to' conmigo, no, no. Ten cuidado, cielo te cae y te toca, y por chota tu boca te llena en boca. Mi loco de lejos, tú demás se ve, tú eres un palomo con careta y a yo le llegué. Tienes que darle, gracias a Dios, tú lo que tienes es suerte, que te estoy reviviendo pa' poder darte doble muerte. Dame, 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 banda, que yo no ando en gente, tu disparate y mi música son diferentes. Alguien se dio luz, tú no eres tan inteligente. Pa' choca con esta patana de frente, pa' que te pones como un tiguerero mina, el calentón llegó a tu esquina, te cuidó si desafina. Siempre te la pongo en China y que tú eres de gelatina, tu flow es de calalá, tigueres de calamina. Sujeto me llamó pa' que lo prenda, prenda con música que le gusta la realenga, lenga. Mangue, mangue, pues tenga, tenga, se prendió la cuarentena, manega. Atención base, individuo lo deje, continuado. De que tú me vas a hablar, de que estás rompiendo, de que estás matando, que te estás buscando, que tú estás razando, que estás rajando con todo el mundo, palomo, pariguayo, que tanta mierda que estás hablando. Así prendió el fuego, me desacaté, y por tu misma jeva fue que te llegué, que te tiró pa'lante, me enseñó tu clavo, y allá mi mito fue que te aplomí. Democero, venga todo, mamá, ya, tú sabes, se lo digo, este loco, oh, ustedes ninguno ya son para, ah, tu flow de lacra no fui de rato, oh, si ya yo me guillé, el juego se estancó. A todos esos guares matas ya le entramos a plomo. Deni blanco, mono blanco, dile a Pietro, que te diga Nacho, ¿cómo? Yo le meto un cuchillo por la barriga, ya, ya, ya. Mamá me lo convincen que llego la grasa y le estoy regalando careta al que se disfraza. Dime tú que es lo que pasa, en elero pregunte por ti, tú no eres duro ni por tu clavo. La gente que tu cuenta me hace en el saludo y me montaron de ti que tú no eres puro. Nosotros la agarramos, la prendemos y te la matamos en locuro. Baje con el combo demasiado duro, la gente que son más prendido que en el infierno. Me lo doy en el pecho con tumba gobierno, contando dinero no me duermo, yo voy a ser eterno, como yo el tan retro y moderno. A mí me respetan en el templo, a mí no me vengan con cuentos, voy a poner un metaldón con toda la cadena de este movimiento. Estoy en la barra tomándome una jarra, celebrando que soy el mejor barra por barra. Mi lenguaje no se vende ni se amarra, soy una leyenda, vivo una cabra de carne magra. Haciendo safe play en las 60, estoy muy delgado con el combo de los 70. Yo soy la droga que se vendió en los 80, cartoon newell en los años 90. Medalla de oro golpeándote en los cortales, esta mierda suena diferente y es por mis vocales. Me quedé con los canales y con todas las señales, si no vamos a competencia no llegan ni a las finales. A ti te conocen por bocón, no por tu música, a mí me conocen porque mis rimas son únicas. El generalísimo no coge súplica, carta cabal, soy el mejor de la república. Esto es dembow de tigre con guayaera, respeto a todo aquel que me la da de vera. Estamos fríos, estamos rindiendo barrera, los mejores de los minas andan con el mejor de reglas. Tú eres duro, sí, pero por tu casa, tu mente, hermano, pero por tu casa, tu casa. Tú eres la vaina, pero por tu casa, tu casa, vábalo con brisa, bro, que es lo que pasa. Tú eres duro, sí, pero por tu casa, tu casa, tu mente, hermano, pero por tu casa, tu casa. Tú eres la vaina, pero por tu casa, tu casa, vábalo con brisa, bro, que es lo que pasa. Llegó Riquiri con el de la Lamborghini, el tipo que se robó tu perra en bikini mi fortuna. La comparan con bichini y ahora soy el dueño del naco y piantón. Sonilla, maldito raperito de pacotilla, rapeando, te parto la semilla. Y lo que tú tienes diamante, lo gasto en una semana de blo y varilla. ¿Qué está pasando? Te noto tenso, no está sonando. Yo estoy subiendo, tú estás bajando, te veo lambiendo, tú estás abusando. ARD, tú no estás representando y mientras KPR entero, tú se lo estás mamando. Si usted es tan más duro que yo, me mocho el pene. Es el que representa mi riqueza sin mis bienes. Porque tan grande y gorda es lo que tengo mis fortunas. Te digo que parezco que nací rico de cuna. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, loco? Yo soy tú y yo conmigo, no choco. De alma rosa traje tesao, cosa que me cuenta y le saqué los mocos. Quedo loco, loco. Si tú no haces party, no haces dinero. Coño loco, pero qué cojones. No soy tarjetero ni al Capone, pero en medio de la pandemia hice más de 10 millones. Tú eres duro, sí, pero por tu casa. La NASA ni el diablo saben dónde tú vives. Dale solo pa' ver si revives. No van a tener más palos si el negro no lo escribe. Tú eres duro, sí, pero por tu casa. Ahora te lo van a enterrar sin grasa. Y si se me cae la ñeme, sonos en amo, sal la pala. Llegó el más rico del movimiento, ustedes lo saben. Rico de intelecto y en el banco no caben. Contrate unos contables socios pa' que te aclaren que una sola tienda mía son tres veces tus malaren. Oye, la marca queda para tener una ametralladora, pero que no dispara. Tú estás dando entrevistas, la joya es así. A ti nadie te veía por tu foto con Jay-Z. Lápiz te dejo ancho, porta de pancho. Lo que era un coge gancho, lagarto Juancho. Vendiendo trapo, me busco más con capo. La joya te puso humilde, maldito sapo. Tú eres un ven de tabaco, yo soy el chapo. Ahora voy por ti, como dice el Napo. Voy por ti, como dice el Napo. Tú eres duro, sí, pero por tu casa. Tú metes mano, pero por tu casa. Tú eres la vaina, pero por tu casa. No vanlo con brisa, bro, que es lo que pasa. Nosotros damos adelante, aquí no se amenaza. Tú eres duro, sí, está bien, pero por tu casa. Lima, produciendo. Yo, Chepisau, sujeto oro, secreto. El famoso biberón. Shadow Blow, químico ultra mega. Musicólogo en libro, Toxic Grow. Black Jonah, lápiz consciente. Tú estás loco, ¿eh? Mira, muchachos. Tú querías un cambio de gobierno. Pero a la para te dio un golpe de estado. Aprovecha que estoy picante y respondo pa' que avance. Tira puya cada vez que en un ritmo y te dan un chance. Mejor que te amance porque ahora entré en un trance que no es pa' dejarte vivo, pan, es pa' quien pa' descanso. Se pone a tirar canciones, responde y lo coge a pecho. Da gracia que te saque del nicho y molí tu desecho. En la música tú eres el piso y yo vengo haciendo el techo porque estoy arriba de ti, por el cuán gorda o cuán afrecho. Tu negocio tan salado, por ahí va el quebró payaso porque semanal vendía una jumbo y quince vasos, balbarazo. No haga bulto con tienda pa' que entienda. Lo que viste en caro saben que eso es una pulga moderna. El talento que tú firmas cuando se va no regresa porque cuando se te van del lado de una vez progresa aguante su kamehame, cuidao si te da un derrame. Yo te rompo relajando y tú fundiendo pa' tiram. Hey, yo sé que mencionarme te conviene porque estamos en cuarentena y la gente se entretiene. Recuerda que no es lo mismo que está sonando que te suene. Soy kanky porque con nueve soberano es el único porque mi música se adapta a todo tipo de público porque donde canto la gente queda contenta y tú joseando en discoteca a ver si te dan cincuenta. Tu letra dan apetito por eso que me la almuerzo. Mi mínima inteligencia es más que tu mayor esfuerzo. Lo tuyo es mala palabra, te quedaste atrás perverso. Tú rapeas como la mami y yo le han tirando un verso. Loco es mejor que te embale, mira como esto me sale. Sé que conmigo no sale, soy un como instrumentales. Yo sé que te estoy causando frustraciones mentales. Pa' rapear conmigo hay que tener más de diez timbales. Yo te estoy dando una pela y es con el tronco de un pino quitando las piedras que se atravesan en el camino. Tengo un don divino, soy arquitecto de mi destino. Está todo el mundo celebrando por la muerte, diabolino. Mis letras son un disparo y la bala va donde apunto. Cuando suelto rafagazo lo mato a toditos juntos. Todavía hace falta level, parece mula de un punto. Me siento resident evil, estoy peleando con difunto. ¿Qué se siente? Tu sentir que la para se siente. Yo te tengo al frente con un 220 dando corriente. Mi coeficiente déjalo consciente, inconsciente. El día que me pare de esta silla no es pa' que se siente. Por rebajarme, perdón a los mozaritas. Por ponerle dinamita a los que estaban en la lista. Deja aprovechar y pedirle disculpas a los lapicitas. Sé que no se sienten bien porque le maté su altita. Todavía no va los créditos. Ahora fue que cogí la estrellita. Mira como yo te desenfoco, roco loco. Yo te tengo como Piripablo sudando loco. Usted no tiene saúl cuba, empífero, gallo loco. Mira mi velocidad y ni siquiera me equivoco. Tú me tienes alto hablándome de cuarto. Le estoy poniendo talvia a tu calle sin afalto. Mira como yo te empanto. Me estoy rebajando, estoy demasiado alto. Yo sé que te quilla porque te quité la silla. Te llevo el coronavirus, póngase su macarilla. Esto esto pa' la papa, yo lo pongo a su cuclilla. Enfréntase con la para y pelea con la guerrilla. Yo soy el guasón, tú la mujer maravilla. Tú me lo pediste su hábito en el tres y mantequilla. Invete la boca que está llena de boquillas. Te mateo, pongo prieto, traiga la camilla. Eso no era lo que ustedes querían. La para, la para. Ruedes de ahí, Paraguayón. No, Eddie, que esto era duro. Es que tu contrincante era un flow. Paraguayón. Y te guardo un dato. Y a tu tarjetero me di el luz de que los que te tiran pa'lante. Pero es un código entre nosotros. Que yo no violo esos códigos. KCOV. Cabernico, la musical de lo mío personal. Yeah, yeah, yeah. Pedro Catrain. Una vaina bacana. Nosotros somos el equipo táctico. No hay más que hablar. ¿Y tú sabes con lo que? Niveles son niveles. Ruedes de ahí. Huelco engordado con una flecha. Estos niños. Hablando mierda. Mira, se te cae en una vejiga y... Unos vasos de refresco. Yo he echado una estufa. Te vienen echando la propana. Después de esta paliza, aterriza, cometiza. Y esa mierda que tiraste, dime. Te le escribió Hicha. Tú pareces un cuadro mal pintado de Mona Lisa. Esto no es una canción para ti. Es una misa. Mire, coña. Araña con veneno sin ponzoña. J.C. te anda buscando pa' que te vuelva la moña. Yo soy letal. Tú no me llegas ni de coña. Después de esta golpiza, yo te pago si retoña. Te voy a prender por freco. Malgatado muñeco. ¿Qué fue lo que rompiste? ¿Dónde daban los refrescos? ¿Y ese eco? Palomo con el estómago hueco. Tú suenas como gallina. Bocoteco, Bocoteco. Creciste escuchando eso. Iba a forzar con el papá. Pela papa. Te la frisa con un poco letra cueca. 50 en discoteca. El MVP de la final. Está filmando con Rotation. Y cantando en patronales. Nadie quiere saber de ti en tus peatonales. La gente es la almirante donde tengo mis carnales. Tu música es pa' cumpleaños y pa' carnavales. O el dolor del género. Qué buen chiste vale. Tú no eres duro ni cantándole a la yale. Compararte con lagartos y insultar los animales. Tú no estás. Pal chocares, queso, tú no estás. No hay coeficiente pa' guerrilla con el papá. Tu música es una mierda, clasificación A. Pero hasta para un público con déficit mental. Tú no estás. Pal chocares, queso, tú no estás. No tienes cultura pa' guerrilla con el papá. Tú eres una vergüenza nacional. Tú no eres rap. Con chimes de espalda solo tú puedes sonar. Extraño el Erickson de antes. Presumiendo de cuatro Cassandre y cuatro soberanos. Maqueando la página. Maldito gusano. La trampa se te vio de lejos. Tú eres un pendejo. De tu falso esplendor no quedan ni los reflejos. Por tu criterio. En el cementerio. No lo cojas chistes. Yo te estoy hablando en serio. Fuiste tú buscando tu premio. Que tocó esa tecla por desinterrete muerto. Me apodan el Zacatecas. Tu música no gusta, men. En la discoteca. Yo cobro 300 orienta. Te caco de muñeca. Hoy profano. Tu tumba y te atune sumación. Tú no fuiste a la escuela. Tú no entiendes esa versión. Te noto deteriorado. Mal educado. Hoy me apodarán el que abusó del divorciado. Si me vas a demandar pídele un fiao a tu abogado. Porque tú no tienes cuarto y tampoco tienes legado. Así que siéntate que no hay bizcocho para el que esté parado. Solo en unicef tú eres nuestro delegado. Charlatán. Dije golpe de estado. Oigan mi amiga. Con esa nutrición tú no lo das ni de barriga. Demasiado voltaje. Tengo demasiado giga. La musa que posee humanín. Que Dios me la bendiga. Soy un fenómeno. Diga que no. Yo soy patógeno. Te salió el de los cachos. Soy un en el boom. No te dejo sin oxígeno. Entiéndelo manín. El rano es cosa de muchacho. Tú da menos nota que bling blong bling carapacho. Soy el militar que con Humberto te cacho. Tú eres una sal de pinga. Tú estás claro de eso. Te comparan con canki. Y lo metieron preso. Tú pareces un gato. Es tu quinto cepelio. Yo soy el hidrógeno. Palomo. Tú eres el helio. Vea la tabla periódica. Para que entienda ese código analfabeto. Que tú no estás. Tú no estás. Pancho carequeso. Tú no estás. No hay coeficiente pa' guerrilla con el papá. Tu música es una mierda. Clasificación A. Pero hasta para un público con déficit mental. Tú no estás. Pancho carequeso. Tú no estás. No tienes cultura pa' guerrilla con el papá. Tú eres una vergüenza nacional. Tú no eres rap. Con chimes de espalda solo tú puedes sonar. Y qué golpe de estado va a seguir. Ni golpe de barriga, mujercita. Link 20 en JP The Soul. En el instrumental. Lápiz consciente. El abusador. De ahora pa'lante tu liga es con el club de Icha y con Susa y con esa gente. Bájale dos. Lagarto Juancho. Esto es serio. No son vainas de muchachos. No son vainas de muchachos. Un año feliz. Te deseamos a ti. Pero cuidado que traje bomba en la piñata, vira lata. Tira, me he comprado una soga y enganchase de una mata. Pero no entiendo este capata después que yo le entré a pata. Sé que tú te quedaste atrás la para abajo, ratata. Tú no crees ni con abono, te devoró. Dije que el papá del ra, ya yo te quite ese trono, tú fundiéndote el cerebro, yo fumándome un malboro, tú te atrapas pa' mongolo, mira como evoluciono. Yo te estoy arrancando del género y es de raíz, tu música está en cuarentena, que no sale del país, mira como te respondí, porque yo soy el rey del free, no sé qué es peor, tirame o mate el perro de John Wayne. Yo prefiero cumpleaños, bodas, giras y patronales, porque donde tú cantas la para no hay papagales, yo no me gané Cassandra, fueron nueve soberanos, tú no tienes un premio de RD, maldito marrano. Guerriate con vaqueros, también guerriate con alca, pero ahora es con la para, el que te pegó la marca, no estoy hablando de tu trapo porque te puse a usar pala, te maté y ahora el respeto le pertenece al patriarca. Dije que mi público tiene déficit mental, ¿por qué? Porque en la privada no te quieren contratar. Oye que mal, digo, para mí es algo normal el de la sal, el que da el gusto y también un mineral. Por tu apariencia que tú eres un fenómeno, y te cree toda tu mentira porque eres mitómalo, el intelecto perfecto que se dijo a Tenergúmeno, recuerda que tú estás guerreando con un alienígeno. El que se te para al lado, tú lo dejas sin oxígeno, por más que te enjabone siempre huele a tenis húmedo, por el guasón que eres el Batman y tú eres gatúbelo, tú sabes que yo te rompí, te embaló y dímelo. Soy la puerta que tú abres, tú la alfombra que yo piso, tus rimas son el caldero y tú el puerco que yo guiso. No me fronté con ese spey que yo bebo en 44 y en 24 horas te mato, para mí tú era un historial. ¿Para qué bajaste under? Si te salió el Undertaker, que si te da mucha luz pero te bajé lo Breaker. Ya te dio ventilador y el 24 de lo Laker. Sé que no estamos en Killer Instinct pero aguanta el Kanban Breaker. Yo soy el Fresa, de barrio Mequillo y no cojo esa, ¿dónde están tus ponselas? ¿Se mudaron de tu cabeza? Estoy en otro esquema y creo que por eso es la DEMA, ya yo sé que te rompí y voy por la mitad del tema. La persona es la persona, los negocios son negocios. Firme con JC pero ahora somos socios. Un lapicista nunca va a decir perdí, porque tú lo engañas a ellos y ellos te engañan a ti. Yo te llevo en escritura porque tengo mucha altura, basura, no hablo en montura porque ya usted no factura. No come ni duerme después que la vara te la puso, me reventan el día en diciendo que voy de abuso. Cualquier dembolsero nuevo te puede frontear, tú vives de mencionarme, viejita de esa sitia. La presión de la para es muy difícil de aguantar, te perdieron el respeto, ahora tú eres mi zamba. De la primera vela ya se cataron la vela, trae lo que quedó del puerco que llegó la hora de cena. Yo estaba tranquilo, pero despertaron estas fieras, damos claro que nadie te había sonado de esta manera. Hay algo que reconozco en tu interior, que cuando está al frente de la para te siente inferior. No superaste la tiradera anterior, maldita monetraquía, saludos a su superior. Llegó la estrellita, pero sin el doble tempo. Yo bajé con los cañones y quedaste como un ridículo. Tiré todos los peñones que en tus riñones son cálculos. Después de este capítulo yo tengo todos los méritos, de ti tengo el antídoto, me quedé con el título. Pa' rapear conmigo tiene que tener un currículo. Estoy dando más trabajo que bajar pa' irte en triciculo. Tengo a tu gente gritando por un megáfono. Diciéndome se armato mi artista con el micrófono. Tuviste que cambiarle el beat, tuviste que cambiar la letra. Yo respondo de una vez porque mi cabeza es una metra. Duraste más de nueve días pa' saltar con eso. O es que tú estás desandando después que pasan los rezos. Otra cosa, deja de afrontar con tus ingresos. Un onemploy de Nueva York está ganando más que eso. Y que la tabla periódica, wow, inteligente. Te voy a dar con la misma tabla urbanamente. El cobre es lo que tú usas, mucha plata que yo tengo. Plomo es lo que yo te doy y con el fósforo te prendo. Ya no hay calcio pa' tu hueso, traje cloro pa' tu baño. Con la energía de Murania tuve que partirte el cráneo. El único Zacatecas que le hicieron un sepelio. Recuerda que al hidrógeno lo sustituye el helio. Si le ganara la para te dan un Nobel. Sé que entraste con dos vidas, pero ya te digo en over. Se te cayeron los gorritos ahora del cumpleaños. Paso aquí, dices que 24 horas. Y el perfecto también, my jazz. Estoy cansado de tu monotonía. Tengo la sangre fría. Tu sangre va llena de estubería. Pídele a tu mamá que rece 20 ave maría. Papa Dios que te proteja, sufre tu melancolía. Renacuajo, te noto muy abajo. Pa'l fondo, pa'l carajo. Hacer médico es tu nuevo trabajo. Como una mandarina, te pelo y te parto el gajo. Yo soy multivitamínico como un diente de ajo. Ya yo ando frustrando cabezas de gente que no pueden dormir por mi cotorra. Saco una tiradera, vendo cinco mil gorras. Te bailo como un trompo, yo sin hilo de gangorra. Yo soy tu castigo como Sodoma y Gomorra. Altita que me tira, lo cogemos de zorra. La pie es tu papá, por si tú borras. Te mato de una vela, gallo, pa' que no corra. Escucha la música negra que sale del barrio. La musa que viene del callejón. A ningún pariguayo aquí le cogemos presión. Dime, Juancho, ¿cómo va a salir de este fogón? Te escucha la música negra que sale del barrio. La musa que viene del callejón. A ningún pariguayo aquí le cogemos presión. Dime, Juancho, ¿cómo va a salir de este fogón? Chupa, verga, lo tuyo se posterga. El poder de mi helga pone tu mente en huelga. Y la mierda que tú haces, nadie la consume. Tanto que presume y no asume. Se te vieron los lumen, así que damele volumen. Carecen de talento en resumen. Por eso presumen tanto de mierda material. Su cerebro no es funcional. Se va a debilitar tu carrera ramera. Mi bolsillo tiene en papera. Pila de apartamento siempre full la nevera. Con Villa en la Romana ya no es bobo, es tetera. Y tú te desesperas siempre y te vive tu movie. Con tu verso desde el entubi. Se nota lo inferior de tu letra. Tú no fuiste a la uni. Tú sí suenas sueco, mi roomie. Escucha la música negra que sale del barrio. La musa que viene del callejón. A ningún pariguayo aquí le cogemos presión. Dime, Juancho, ¿cómo va a salir de este fogón? Escucha la música negra que sale del barrio. La musa que viene del callejón. A ningún pariguayo aquí le cogemos presión. Dime, Juancho, ¿cómo va a salir de este fogón? Acepta. La piel desinfecta. Con música perfecta. En esta vuelta revivo cadáveres. Yo soy tendencia mundial. Palomo fresco. Te maté. Con todo tu influencer de chaleco. Saco otra mierda de una vez que te apago. Saque un conejo del sombrero. Soy mago. Acepten de una vez que en esta mierda me cago. Veinticuatro de los Lakers y yo el veintitrés de Chicago. Me fumo un tabaco en presencia de toda la audiencia. Tu métrica está falta de experiencia. Estás alucinando producto de tu demencia. Agradece que papá te está enseñando ciencia. Hoy tengo un cargo de conciencia, cabrón. Pues no hay autopsia para este maricón. Es una vergüenza para nuestra nación. Y esa letra yo te siento falta de atención. Escucha la música negra que sale del barrio. La musa que viene del callejón. A ningún pariguayo aquí le cogemos presión. Dime Juancho, ¿cómo va a salir de este foco? Escucha la música negra que sale del barrio. La musa que viene del callejón. A ningún pariguayo aquí le cogemos presión. Dime Juancho, ¿cómo va a salir de este foco? Yo promociono mi ropa. Es algo bueno. Y tú que promocionas bizcochitos, pero ajeno. ¡Buenos la beso! ¡Ey, ey, ey, ey! Ya, papá. No, 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 déjame desaparecer esta basura. Tú eres loco, man. Tú eres una rana. Yo soy Mario y tú eres Luigi. Como te gustan letrellitas. O que te rompan letrellitas. ¿Qué te gusta, palo? En JP The Show. En el instrumental. Tú eres como el helio. Un gas inerte. Y eso es bueno que tú te claras que el helio es sustituto del hidrógeno. Aunque lo que dijiste ahí fue disparate, pero lo que es bueno es que tú sabes que tú lo que eres un sustituto en esta mierda. Y de lo malo, palomo. Lápiz consciente. Esto es RD. República Dominicana. 2020. Una baila criminal. A ti te está matando el flaco, se te está fundiendo el caco. Está aguantando más golpes que el escudo de un espaltado. Se acabaron las gotorras. Dí que Sodoma y Gomorra. La pia a ti solo te queda el hierrito de la borra. Hablador como Pinocho, con tu música me ha chocho. Usted sabe cuánto me pagan por comerme un bigocho. La diferencia es que te estoy comiendo gratis. Ve a la máquina del tiempo pa' ver si vuelve a hacer la fe. Se muere tú el que compite, matate pa' mí es un chiste. No compare lo que soy, palomo, con lo que fui. Date quieto. Yo sé que tú sabes que estoy pueto. Por eso cada vez que respondo yo sé que te aquieto. Acepta, tu boca no te desinfecta. Con tu música imperfecta, que yo te rompí, te afecta. Peppa Pilo que te enchime y se le notan los ovarios. Si vende trapos respondemos a un millón de comentarios. Tente re, te volví a sacar, bájate muy cuquicada. De tanto saca y metete, tengo la paladora. No vuelva a tirar en tu vida, aprende la moraleja. Cada vez que Mozart tira, te mata, bembe mollera. No le hago coro a las canciones, porque esto no es pa' cantarlo. Es pa' que respeto y pa' que la costilla siente el palo. Voy a llenar la tubería de sangre, dijo el mujercita. Pero te la voy a donar, a ver si tú resucitas. Que fronteo con los materiales, eso es lo que tú dices. Y habla de villa y nevera, ve cómo te contradice. La misma gente tuya me decían que ni responde. A ti que el 23 de Chicago, tú estás ofendiendo a Jordan. Con lo mismo lapisita, un challenge, yo quiero hacer. Que suba un pila de videos, quemándolo por los che. Me dijiste sustituto, te quité a ti, por ejemplo. Loco, yo creo que tirarte, fue una pérdida de tiempo. Usted no sale con la para, entiéndalo mi carnal. Tu diente vitaminao de ajo, tú ves que tumbale. Este normal dice que mi cerebro no es funcional. Porque pa' matarte a ti, ni siquiera hay que pensar. A patología forense, hablándole de cadáveres. Tu piola distingancia, yo la montaña de Everest. Está sonando charro y yo estoy sonando chévere. Ya que tú eres mago, pues desaparece y muere. Yo pensé que en esta guerra íbamos a sacar ese ring. Que me pongan el cinturón, ya que te maté en el ring. En realidad, a veces me da pena con palín. Porque cada vez que respondo, ella saque el botiquín. Y que fundiendo cabeza, loco, son chumas realistas. La cabeza que tú fundes, son las de los lapisitos. Con la costura el teletubia, el crédito y que te mató. Loco, tú eres Lala y Tiago Poo. Lala. Lala. Poo. 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 Vamos a darte una salsita con coco, mi niño. En tu video dos maniquí, como que tú vende blusa. Bolsillo con papera, pero lleno de pelusa. Cuando responda, tira línea por línea, es un consejo. Y deja de estar empatando pedazos de tema viejo. Yo soy la para, el que tiene ahora el mundo es para. A ti que mandaste a pica pa' allá con los maramara. Cada vez que tú respondes, dicen, el lapis y a Sara. Si tú fueras inteligente, lo que usted ni me tirara. Yo sé que el que apuesta a mí siempre va a ganar la apuesta. Tú respondes con preguntas, yo te mato con respuestas. Entiéndame, niño eteta, que la para se respeta. Tú eres un gallo sin agalla, tú eres un beta sin aleta. Oye, que chupi, no sé pa' qué te tiré. Conocen a las piconcientes, la vergüenza de R.D. Te detroné. Ya no tengo que hablar maná, ahora hemos alapar el papá del papá del rap. El papá del papá del rap. Eso no era lo que usted quería. La para, la para, la para. Ya, bro. Bueno. Aprende a respetar. Déjame meterme en ti. Panchito. Lagarto guancho. 2020 con los teletubbies. Mi niño. Suelta eso. Quédate a muerte de saco. Panchito, caracazo. Yo soy la vaina. Eso no está de nada. Sea realista, pariguayo. La para le pasó el rolo sin ir al salón. Rueda de salami. KC O.B. El Cabernico, la musical. Es golpen de lo mío personal. Mira que hoy yo me cuido contigo. Pedro Catrán. Nosotros somos el equipo táctico. Resparten. Me quité. 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 RSK Vayny Films. Tú lo vas a ver Tú lo vas a ver Portamentándome a palín, me vuelvo un super saiyajin Te voy a romper ese fujín, pa' que me cagues el bim-bim Te sentaste en una bicicleta, pero sin sillín Te gustan los muñequitos, chupete caco el violín, el asesino Recuerda bien que te mató a Belino ¿Qué le pasa al novelero? Dos mujeres y un camino Cretino, la mierda con tu nombre la combino Cuando va a traer cadáver, me llaman de la Blandino Te ha chanceao, rapea flojo, desanivelao Te voy a noquear como marquero que ha paqueao Hablando de McLaren, tú te vives esa película Tú hablas del carro y nunca enseñas la matrícula Letra ridícula, maldita loca Dí que te divorciaste porque lo tengas de toga Y ese maldito disco, dime, ese video Díganme de que sopa fue que salga de fideo Lo tuyo es divarreo De completar el pagaré del mes y así el video Con la calidad que esta guerra merita Te voy a romper pa' compláselo la visita Tú no tienes na', te recomiendo que no incita Recojan el cuerpo, mozarita, bla morita Generales son respetados por los rasos Otra vez mataron al payaso Tu te acuesta en una aguja y te arropa con hebre hilo Gallo, gallo manilo, casco de cocodrilo Tú eres mujer, se busca más que tú, había que decirlo Tú eres el MVP, si está bien, es verdad el MVP La mierda que dió los papás Programa barato, la pita y desíntalo Y cuando jaló, hasta tu compadre se embaló Jaló, jaló, se le cayó la llamada Te rompí la estrellita, útate la bobada Que toda más corriente que cuando salió la ambada Cuando escuchan tu cotorra llueve mucha cancajada Porque tú eres un comediante, deja tu mediante Tú no tiras pa'lante ni empujao Pregúntale a tu jeva de dónde que estoy quebrao Yo te la parto en dueño con el gorro de culao Wow, mira que destino tiene el pana Lo besaron dos princesas y sigue siendo rana Porque la brego el conejo fue que te la despaché, la peché Y mandó a quemarlo por lo che Me quillo de una vez de que un palomo a mí me falta Tú estabas emocionado manín porque no estabas en alta Oigan, este panchito DJ me pegó la marca En el raso y no el agarto baje de mi arca Hoy le metí la para a la talpara El que rapa bailarina teniendo una mujer cara Recuerda, fido tido, cimienta, valida, zara Denutrió perro huevero, rata, falla de cuchara Oigan, que cucaracha DJ papá del papá Un hombre que le ofrecieron a su hija y no hizo nada Te guademan, te la contó y tu falso promotor Te pondré a usar el micrófono como consolador ¿Cómo tú va a decir que tú eres papá del mejor Si tú aprendiste a rapear viéndome por televisor? Por favor, manito, bájale algo a tu bulla Tu complemento la mai, la maldita suya Tú esta mujercita me viven tirando puya Y si lo engañan con tu video, con tu esa bulla Una rima que da naco, sigue siendo un caco de maco El que dice que eres duro es porque es un copi del naco Te voy a dar un saco intensivo de cotorra Soy un lápiz con dos puntas de esos que no tienen borra Dile a Tenjin Han que venga pa' que te socorra Pero con el ojo el culo, esa perra cachorra Cuarenta influencers y un payaso contra mí Y así, yo soy lo más letal de este país El rapero local de conocido de revés Te está haciendo lo que a Vinader le hizo el preledré Llámate al payaso y a su coro junto, perra foque Una de las tres viudas del difunto Tú nunca seré el papá, lo dice la Biblia Un papá de verdad no desbarata a su familia Lincoln El director Reason La razón República Dominicana NYC Chia Lápiz Consciente El Abusador Jepaz Manhattan Dimeta Ligoia One Love Estilo con Filo Chia Chia Prevetelo Rangos Panchito Pancho car'いて queso Tú no dán Estos son tus nueve días La misa Bájate en palomería, déjame date detalle Un verdadero papá no tiene dos hijos en la calle Pero yo sé que tú te sientes satisfecho Porque tu mujer te acepta dos hijos ajeno por un techo Ya tú tienes cinco lápidas, llegó tu calamidad Yo no te tengo piedad, por mí te puedes suicidar Tuviste que cogí un avión pa' llegar a mi velocidad Tu gente par de días esperando y mira qué aquerosidad Escúchame marrano, aquí te llegó tu Navidad Yo mencioné a palín, pero en realidad no dije nada Pero ahora, baje picante, sálvese quien pueda Te voy a dar con tu palín pa' que respete, mujer suela La para dándola para conmigo no va a poder Como el tema en Sergio Vargas yo sé que te va a doler La pomada que tú trajiste fui yo que te la compré Yo te enjabono con un guayo y te enjago con mentiolé Haciendo pa' que te parezca un perro realengo Tú no tienes la mitad de la mitad de lo que tengo A veces digo que no voy a tirar, pero no me contengo Porque estamos en cuarentena y matándote me entretengo No te llamando a la Blandino, fui yo mismo que llamé Pa' decirte que te voy a matar ya por última vez Hablándome de familia, este es palomo inoportuno Tú tienes dos hijos en la calle y no lo mantienes a ninguno Te pesa, y ahora soy tu dolor de cabeza Yo te mato con lo tuyo, ratón, pero con limpieza De tu boca solo sale el vertedero de tu pesa Tú eras un puerco de pocilga, volviste pa' la sucieza En el piso, habla cosa personal fue lo que quiso Te estás viendo mujercita, ponte unos moños potizos Sé que te estoy arrastrando como el pincho de un calizo Cada vez que te la pongo te inventa diez compromisos Usted no encaja, recuerda que te quité la faja Como tú grabaste, te echan un micrófono en la caja Yo estoy alto de romperte, no sé cómo aguante el fuete Yo no duermo en una aguja, la traje fue pa' coserte De Chicago pa' Nueva York, a ti yo te tengo corriendo Tú no aguantas la presión del bullying que te están haciendo Grabando en los cementerios que están fuera del país De tanto que yo te he matado, no te aceptan, es lo de aquí Tu música no pasa de un colmadón super fría Este caco a cocodrilo rapeando te entró a mordía Entró al gimnasio, dije para verse bien Queriendo ponerse like y se puso like, yeah Me dijiste que tu nombre con la mierda la combino Déjame mi nombre limpio, no la combine contigo Él no deteriora la mente de los jóvenes, ¿y es en serio? Ellos como hierba para nadie son misterios Te asesino sangre fría y todavía tú vas a seguir en teoría El que gane es el que goza, yo sigo con mi alegría Ahora vengo como tú, a esta le hice su corito Te fuiste en mala palabra, bájate muy piperito Bájate en palomería, déjame date detalle Un verdadero papá no tiene dos hijos en la calle Pero yo sé que tú te sientes satisfecho Porque tu mujer te acepta dos hijos ajeno por un techo Ya te soné cuatro veces y estás quinta pa' que caiga Un verdadero papá no tiene dos hijos en la calle Pero yo sé que tú te sientes satisfecho Porque tu mujer te acepta dos hijos ajeno por un techo Tú no te canses, eres masoquita Que yo te maté encima de una pita Pero es la burla de los mozaritas Y la vergüenza de los lapisitas Tú no te ves que parece una vaca Todo lo que tú vende es un trapo de pato Con la verba negra de tantas haracas La gorda buzooka rompió a la hamaca La gente no quiere tu filosofía No vende la gorra ni porca la fía Yo tengo un McLaren y tú tienes un Kia Digo un carro y con fecha vencía Tú estás batido de piña y sandía Porque la para no se desafía Y antes de salir con toda esa cadena Tienes que llamar a la meteorología Tienes que llamar a la meteorología Oye, ¿en qué qué te está doña? Hablándome de bailarina Cambia el nombre de tus redes Mejor porle Casimira Tengo una sola princesa Deje de estar dando acos Sé que mi mujer es fina Y cara, la tuya es un mago Y que con Dorito Hoy ganadora a la exploradora Solo me tiraste el chisme Yo te dejé sin neurona Me diste una bicicleta sin sillín Y estás contento Porque cuando te sentaste El sillín se te quedó adentro Si te pegó el guasón Por algo que tú habías tirado Montaste otro disparate Y te di golpe de estado Después de Game Over Creo que ni siquiera te has parado Salió el papá del lápiz Viajaste desesperado El único Saiyajín Que ni siquiera ha fusionado Porque tiene a todo Lapisita desilusionado Después de esta guerra Se borrará tu legado Que la para es el mejor Ya eso quedó demostrado Boteca me toca Retirate lo que a ti te toca Yo sé que siente el calambre Cuando a la para le toca Todas tus rimas de vilucha Chocaron con esta roca Te la tengo ratrillada Y con el cañón en la boca Los lapisitas son tan tal Que lo ven perdiendo Y dicen por algo Él se dejó ganar Tírate cuatro disparate Guaremate Mozart cinco lapicero Y ellos dicen que te empate Yo vivo mejor que tú Mi carro mejor que el tuyo Yo me busco más que tú Y de RD soy un orgullo Los tarjeteros Lavan su dinero En el negocio tuyo Mejor vuelvo a mi terreno Ya que te maté en el tuyo Algo diferente Vamos a cambiar el sistema ahora Ya que te tengo viajando Por si acaso te quedas En los Estados Unidos You know You playing with numero uno This is the usual I've been planning this funeral Get in your place You out of the race Don't get your pencil erased Hey, what you say? Get out the way You looking like Bobby Boucher Hey, try your luck Your pencil ain't chirping off Hope you say in your grace You ain't making the grace You can't spar with me Too easy to break Your balls ain't hard enough You need the rock In your pocket Stay in your place Tequillate, verdad Esta no es mi área Yo guerrero limpio Pero me pusiste pa' esto Así que Aguante presión No me frontee, sicario Usted rima por rima No sale conmigo No sale conmigo Go, 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 go Tu viste que irte por otro lado Porque estaba 4 a 0 Me tiraste y ahora Está 5 a 0 Mira como le sale La improvisación Este rapero Soy el papá del papá Mo sale el mero, mero KCOB Cabernico, la musical Pedro Catrán Nosotros somos el equipo táctico Uy Wow Se acabó la bulla Me quité Subtitulado por Jnkoński Fotó Uy